¡Suscríbete! A mi nombre es Robol A mi nombre es Robol ¡Esperanza en el corazón! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡En Acabús! Ya... ¡Recuérdame! ¡Recuérdame esta noche! ¡En Acabús! ¡Recuérdame! ¡En Acabús! ¡Wer! Ya tenía... Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La macarena, es la manera que se mueve la marea. Las palmeras son la única bandera, que no deja que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 mi esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche. Acá, 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 acá. Recuérdame, recuérdame esta noche. Leque la marea, recuérdame esta noche. Acá, 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 acá. Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah, take me to aca Yeah, it's the sun that we're gonna be, we're gonna be silencio Take me to aca Yeah, it's the sun that we're gonna be, we're gonna be silencio Take me to aca It's the sun that we're gonna be Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá It's Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En el corazón Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada Solo en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Just take me to Acapulco 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 Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda la arena Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor